Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Y no tener corazón No sufrir las penas Quiero No tener más penas de amor No tener más desilusión Si un amor se aleja Y nunca Se me escapa de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las venas Sin sangre en las venas Quiero ser yo Y no esprir, no esprir, no esprir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las venas Quiero ser yo Y no tener más penas de amor Y no tener más desilusión Sin sangre en las venas Quiero ser yo Quiero ser como tú Sin sangre en las venas Y no tener más penas de amor Y no tener más penas de amor Y no tener más penas de amor No tener más desilusión Si un amor se aleja Si un amor se aleja Y nunca Se me escapa de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las venas Sin sangre en las venas Quiero ser yo Y no esprir, no esprir, no esprir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las venas Quiero ser yo Y no tener más penas de amor Y no tener más desilusión Sin sangre en las venas Sin sangre en las venas Quiero ser yo Claro Rico Sin sabor Tony Rico Rico Yo Sí Música Sin sangre en las venas quiero ser yo Sin sangre en las venas quiero ser yo ¡Sí! Música Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo